¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luigny Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luigny Corporan App, turísima. Hablamos de este niño. Hay un niño viral de 10 años. Ay, sí. Albert II Wolf, Saint... Albert Wolf II, Saint, Félix II. Tiene nombre de actor, ¿eh? Sí, porque ese es segundo. ¿Y de reyes? Él está utilizando dos apellidos y como los maternos y los paternos. Está todo junto ahí. Wolf. Yo lo que considero que él es hijo quizás de... De una maestra, parece una educadora. Me parece que quizás de un alem... No sé, es por el word. O francés. O francés. O haitiano. Alemán o francés. Es como alemán o francés. O es una mezcla de haitiano con francés. Que le dicen a Rayano, le dicen a los... Cuando es con dominicanos. Tiene un intelecto, ese niño, mira, de una persona... Habla mejor que muchos artistas. No tiene nada de miedo, sé. Tú me excusas, pero... Te hago una lista ahora. No, 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 no. No mencione el nombre de nadie. Yo no voy a mencionar nombre, pero habla mucho mejor que mucho artista. No que alguno, sino casi que todos. Que la mayoría. No, que muchos, que muchos. Álex, has preguntado uno cuánto amigo tú, yo a ver que te van a responder. Mi bachatero. Que se van en caquilla. Tú nunca has hablado con un bachatero. Oye, busca mi canal. Hay varias. Pero dime. A Eudis, el Invencible. Tú te metes a mi canal y no es. No, por favor, no incorporan. A Eudis, el Invencible. Sí, hace mucho. Hace mucho la entrevista. Y habla. Y habla. Y Eudis habla. Aquí viene un bachatero al show en la mañana. Han venido varios. Y en mi canal Aipal. Claro que sí. Se ve un tipo multifacético. Se nota. Wolf, ¿tienes 10 años? ¿El qué? El manejo del niño. Perdóname. O una estrella. Mira, él se llama Albert Cuentacuentos. Su Instagram. Su Instagram. Él tiene su cuenta de Instagram. Y mira la descripción, lo que él dice. El primer canal de YouTube. Ajá. Actor Cuentacuentos Atleta. Primer Booktuber más pequeño de bebé. Sígueme en mi canal de YouTube. Qué lindo. Bueno, muchas felicidades para ese niño. Y sobre todo, y sobre todo para los padres. Que se ve que hay un trabajo muy bien hecho. Muy bien realizado. Porque esa sabiduría, esa inteligencia, si no es con ayuda de los padres, es imposible poder desarrollarla. O sea, que se ve que el niño está bien creado. Y que no todo está perdido con nuestra niñez, ¿verdad? Sí, sobre todo. Ver este niño es como una esperanza de que como él, hay muchos niños que quizás no son tan visibles. Porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención algo que subió en estos días nuestro amigo Ramón Tolentino, de dos niños también, que aparentemente eran como de la misma edad de Albert, con una pistola de este largo y diciendo una serie de cosas que yo dije, bueno, señores. Copiando videos que se han hecho virales. Para después estar pidiendo disculpas. Entonces tú dices, bueno. Pero recordemos que lo que se hace viral, Richard, es siempre lo malo. Porque también en la cuenta de Candy Flow, hay dos niñas que ya hace mucho tiempo la está ayudando, que cantan divino. Y son dos niñas, son mellizas, que tienen un talento impresionante. O sea, que el talento de los niños también hay que explotarlo y aprovecharlo. En junio pasado él recibió, fue estudiante meritorio en su escuela, fue el que sacó mejor calificación. Sí, sí. Y oye, y verlo toca guitarra. Extraordinario. Es un artista. Ahí está el Ministerio de Educación y el que pueda ayudarlo vamos a auspiciar niños así que tengan un grado intelectual avanzado. Y esa capacidad, ¿no? La madre habló de que él está repitiendo un curso, no porque se quemó, sino porque a él lo subieron de curso. Y el sistema lo pone a repetir por la edad que tiene. O sea, el sistema de educación no le permitió que él pase al otro curso, sino que siga ahí. Hasta que agotea ahí. Hasta que agotea ahí. Y es que es muy mal, porque si él tiene esa inteligencia, ese coeficiente sobre los 70, ¿por qué no seguir con él y punto? Pero antes se usaba que te volaban dos cursos. Sí, pero eso te iba a decir. Sí, es un error. Oye, ¿por qué es un error? Porque mira, a mí me volaron dos. Sí, yo sé que te volaron. Pero no tú. Pero de curso, Richard. A mí me volaron dos cursos. Yo entiendo. No hablo de mentira. Sí, pero discúlpame. Dos cursos. Pero déjame explicar. De prekinder, kinder a preescolar. Si me dejan explicar, sería un éxito. ¿Dos cursos por dónde volaron? Dale. Me volaron dos cursos, no por mi inteligencia, sino por mi edad. Porque yo no tenía. Ay, pero antes de decir eso. Yo no tenía acta de nacimiento y yo entré a la escuela casi a los 14 años, lamentablemente. Entonces, porque no me declararon a tiempo. Entonces, ya cuando me tocaba entrar a la escuela, el curso que yo mandaba, habían niños muy pequeños y yo estaba muy grande. Muy grande para estar con ellos. Entonces, me volaron dos. ¿Y saben qué me pasó ahí? Yo perdí toda la básica de la matemática inicial. Por eso. Eso fue un problema. Claro, el tema de multiplicar y ese tipo de cosas. Yo llegué casi hasta la universidad sin saberme la tabla. Porque recuerden que para eso es que se da la base. Sí. En la primaria. La formación básica. Exactamente. Y me fui sin la base. Y hoy por hoy, yo no puedo alegrarme de que me volaron tantos cursos. Porque eso no me convino. Mira, te sabes. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Mira, ellos en mi caso me volaron porque ya yo sabía leer. Y qué inteligente. Ya yo sabía leer. No, no, una cuestión de inteligencia porque dime. ¿Qué inteligencia es la inteligencia? ¿Sabe leer? No, cuando al niño lo vuelan en los cursos. Claro. A mí me iban a volar. Me iban a volar y yo me resistí. No, no me vuelen. Me quiero que... El libro Nacho me ayudó mucho. Tú sabes que yo en el colegio no permití que le volaran a Sofía. Precisamente para que vivieran los procesos, la parte básica, como dice Fogón. Es muy importante. Porque en el colegio me le iban a volar un curso. Yo le dije que no, que la dejaran vivir todos sus procesos. Y que a veces le afecta psicológicamente porque están con edades que no se corresponden con él. Y no pueden caerle atrás. Mira, tú sabes que mirando las historias del niño, dijo Carlos Sánchez, le escribió, le digo, alguien que le diga que me escriba demasiado talento, le doy mi clase de comedia gratis. Ay, qué bien. Porque él tiene, de verdad que... Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, sí, de verdad que... Stand up comedy. Él fue, él fue, sí, él fue extraordinario, fue viral el día de ayer este niño. Yo no le puedo dar clases porque yo doy clases para mayores de 15 años, pero cuando tenga 15 que me busquen que le doy una beca completa en mi telecución. Pero yo no doy clases a niños porque es un tigre temperamental y digo malas palabras, entonces yo... Ay, sí. Felicidades para él. Hay futuro, hay esperanza. Yo lo compartí ayer en la mañana en mi cuenta y la mayoría de gente decía, entrevista al niño y nos entreviste a Dillon. Hoy creo que lo vamos a tener en Fogarate, esperamos que lo hayan conseguido al niño. Ay, qué chulo. Ay, sí, ojalá. Y yo espero que la entrevista lo vea. Para yo escucharlo. También. ¿Verdad que sí? Porque la entrevista de Dillon... Ese niño es una biblia. También es de verdad que... Yo lo bendiga. Yo lo bendiga. Yo tenía años que no veía un niño con esa luz. Hay mucho niño inteligente, pero que lo vea uno públicamente es difícil. Y no, y la forma de expresarse, de conducirse, también con esa luz particular que él mostró en esos instantes de esta entrevista. Sí, porque él le decía al periodista, muchas preguntas en una sola oración. En una oración. Creo que es de S&N, porque lo dice el micrófono. Exacto. Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar esto. Bueno, vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar esto. Por actor, guitarrista y comediante, son algunas de las facetas entre las que se desarrolla la joven vida de Albert Wolf II, Zeit Felix Nolasco. La actuación la vengo yo haciendo desde muy chiquito, como casi cinco o seis años. Me metí en varios cursos, ya cuando tenía como siete u ocho. He participado en varias, pero la mayoría de estas no han salido, pero entre ellas están la película internacional The Exorcist Believer, que salió hace poco, como el mes pasado, que es como yo lo veo lo más importante, el filme más importante en el que he participado, porque es una película internacional y aunque poquito, tengo diálogos. Yo sé programar, o sea, ya hice un curso de programación en el lenguaje Python y ahora estoy autodidacta. O sea, ese es un cerebro. Ese niño si pudieran llevarlo a estudiar fuera, no sé. Fuera, fuera del país. No, ojo, ahorita se ofenden los nacionalistas. No, 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 que no se ofenden, que es la realidad. No, yo creo que esas son cosas que sí que hay que promover. Que hay que fomentar. Exactamente. Yo creo que eso motiva hasta padres a poner a otros, a sus hijos en actividades extracurriculares, el que no tiene quizás el pan para llevar a su hijo a un colegio, quizás buscar la ayuda, motivarse. Entonces esas cosas sí hay que compartir. Y que el gobierno se la ponga fácil a la madre, no solo en el sentido de volarlo, acomodarla para el tema de la educación de sus hijos. Hay muchas cosas aquí en términos educativos que se pierden, Luis, porque la gente tampoco no sabe, no investiga, no pregunta, y quizás también un propio mea culpa del mismo estado como tal que no lo promueve. Pero hay muchas cosas que aquí se pierden cosas. Por ejemplo, ahí dan muchas carreras, no carreras, pero por lo menos en el olímpico hay muchas cosas gratuitas. El de Atlanta es el olímpico. Exactamente. Entonces ahí lo puedes poner a practicar karate, esgrima, o sea, hay muchas cosas. Ganó un premio como atleta del año, creo que el año pasado. Cosas extracurriculares permiten que el niño tenga la mente ocupada y que no solamente esté en el barrio viendo todas las cosas negativas de un barrio, ¿verdad? Y eso le puede desarrollar su... En el olímpico son asequibles. Sí, sí, aquí, por ejemplo, aquí hay muchas escuelas públicas que son de tanda extendida, que son del arte, que si lo logran inscribir en una de estas escuelas, por ejemplo, en la Venezuela hay una, creo que se llama José Martí, y son muy buenas escuelas. Yo llegué a dar clases ahí, es decir, talleres de poco tiempo que me envió educación y tienen teatros, tienen auditorios muy chulos, tienen todo tipo de instrumentos musicales. De verdad, ojalá a este niño lo puedan encauzar por ahí. Yo creo que va por ahí, con Dios de la... Me gustaría escuchar a la gente que opine, si ha visto el video, qué opinión le merece esto, 809-338-1037. En el programa hablamos de este niño que está viral. Yo subí, el último video que subí fue anoche a mi cuenta de Instagram. Porque le hicieron un reportaje. De la entrevista y el reportaje que le hicieron. Vamos a coger para la llamada, 809-338 y el número internacional... 347-442-9370. Buenos días. Buen día, Rey. Buen día. Hola, buenos días. Óyeme, es bueno saber y bueno ver, jovencito así, a cómo va la sociedad de rápido. Y así como te dicen que hay que sacarlo del país para que su desarrollo sea más, deberían de hacerlo. Quien pueda ayudarlo, claro está. Yo creo que no solo está dentro del país. Entiendo que aquí hay dónde. Si él ha tenido ese comportamiento aquí. Exacto. Imagino que quizás hay muchos lugares donde salen muy buenos procesos. Aquí hay buenos colegios, lo único que lo tienen los políticos y los empresarios. Mis hijos se formaron aquí y te voy a decir una cosa. No, y a veces no estando en eso, a veces en escuelas públicas, porque yo creo que muchos de nosotros salimos de escuelas públicas y salimos muy bien preparados. Buenos días. Pero no por la escuela, por lo que... Hello. Escuela, mi amor. Dale, mi amor. Porque mi mamá no era la que me daba matemáticas. No me haga de hablar. Mi mamá no era la que me daba matemáticas. Se matan ahora, dale. Bueno, Richard. Aquí es que tenemos que marcar la diferencia. Exacto. Conozco la cosa positiva. Eso es lo que tenemos que hacer viral. Ahí es que tenemos que llamar y brindar apoyo. No con los chismes de fulano de tal. Sí, con los chismes también. Con los chismes dejan algo. Este video lo vamos a subir a YouTube, pero probablemente nos corra. Richard, que tiene algo mañana. Buen día. Hello. Los chismes gustan. Lo que está pasando alrededor de este niño es que hay que promover, porque esto es lo que nosotros necesitamos para la niñez. Y un punto, no es tan económico estudiarte en el Olímpico. La natación es clarísimo y los demás deportes también. Gracias, mi amor. Gracias por tu aporte, mi amor. Es que aquí nada es gratis. Eso sí. Hello. Buenos días. Buenos días. Oye, cuando yo escuché a ese niño esa noche, me hizo la noche, cuando el chiste dije que de los chismes. Sí. Yo lo subí, pero no vi el chiste. Yo lo subí. Sí, del COVID. Sí, del COVID. No, porque tú subí. No, More, ¿qué pasa? Que tú subiste el reportaje de ayer. No, yo subí los dos. No, yo subí los dos. Ah, pero el otro. Sí, estaba el chiste. Al final, al final, el despide con los chismes. Sí, sí. Es que tú no te acuerdas, antes de tú subirlo aquí, lo vimos completo con Kenny, de que los chinos, ¿cómo es que se acaba rápido? J, 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 no dura mucho. No dura mucho, porque el chiste no va a durar mucho. Ya no me lo hagan el chiste, para yo verlo ahorita. Ok. Lo voy a buscar y lo voy a ver. Pero felicidades a los padres, la madre, que la vimos ahí, que salió en una entrevista. Buen trabajo. Como padres, también reconocer la labor que han hecho ellos, porque no es fácil tener un niño y dejarlo desarrollarse en actuación, en la música. O sea, mantenerlo en todo eso, eso demanda mucho sacrificio de los padres. Cuesta, cuesta. Mucho tiempo, y te lo digo, porque yo fui muchacha y quería estar en dos mil cosas y no podía, porque mi mamá estaba muy ocupada, mi papá me ponía en esto. Había limitaciones. Había limitaciones. Hay muchas veces que los padres dejan de hacer cosas ellos, casi siempre, por los hijos. Gracias, para que lo sepa. Mira, para que lo sepa. Ay, me estoy preparando como padre. Tú no vas a creer lo que te voy a decir. El año que viene ya. Dios es que sabe. Usted no vas a creer lo que yo voy a decir. Yo le he dado clase a padres que van con sus hijos y se quedan ahí en la clase y terminan inscribiéndose en el taller. Y son muchos los padres que a veces lo esperan abajo, que entran a la clase, que están ahí. ¿Por qué le dan seguimiento a sus hijos? Que no los sueltan. Yo te lo digo porque yo como madre, yo era el chofer de mis hijos. Buenos días. Literal, pero vale la pena. Hello. Vale la pena. Hola, buen día. Mira, lo primero es que yo le exhorto al gobierno es que hagan política de gobierno dirigida a la población pobre. Porque en este país hay mucho talento. Sí. 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 Hay gente, mira, que tú te quedas con la boca abierta, pero con los pocos recursos no han podido lograr tu objetivo. Así es. Gracias, mi amor. Buen día. De verdad que sí. Buenos días, equipo de Luis Nicor. Buen día, dale. Mi hermano. Estoy loco por la cena de Lima de Juan con Luis. Ay, el año que viene un palo. Adelante. El año que viene. Ese niño, hay que exactarlo. Sí. Deben de replicar todo lo que ese niño está aprendiendo y llevarlo a diferentes podcasts para que puedan disfrutar de la manera que hable ese niño. Así es. Gracias. Gracias, mi amor. Hello. Hello, buenos días. Buenos días. ¿Sabes qué moraleja me deja eso? ¿Cuál? Y que verdad es que aquí los niños lo que necesitan es padre, porque ese niño tiene un buen padre. Ay, muchachos. Ahí está. Wow. No tenemos más nada que... La plataforma que más pique da. ¡Ay, cabiano, caqueta tabana! El show de Luis Nicorporán.